Muchos han sido los marcheneros que se desplazaron anoche a la Fuente del Niño para celebrar el séptimo título europeo del Sevilla Fútbol Club tras finalizar el encuentro. Abrazos, banderas rojiblancas, bengalas y cánticos llenaban la plaza de la Constitución de Marchena en una noche inolvidable para la afición sevillista. Tras terminar la primera parte en desventaja en el marcador, un gol en propia puerta de la Roma en la segunda mitad dio vida a un Sevilla que finalizó el encuentro con empate a uno. A pesar de las ocasiones de gol en la prórroga, el equipo andaluz no consiguió sentenciar el partido que acabó terminando con la tanda de penaltis. Aquí fue Montiel el encargado de anotar el gol decisivo que daría la victoria al Sevilla. El sevillismo marchenero se desató y se lanzó a las calles para celebrar la séptima Europa League. Una vez ya en la plaza de la Constitución, algunos marcheneros y marcheneras sortearon las vallas que rodeaban la Fuente del Niño y que se habían colocado por motivos de seguridad consiguiendo así colocar la bandera en el cuello, como se ha hecho en anteriores celebraciones. Otros muchos marcheneros pudieron disfrutar de la celebración en el propio estadio, ya que viajaron a Budapés para poder seguir a su equipo desde cerca y disfrutar de una noche mágica para el conjunto sevillista. Con este título, el Sevilla opaca el difícil año que ha supuesto esta temporada 2023-2024. Enhorabuena, sevillistas.